¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Si usted es contratista, este programa le va a interesar. Oigan bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prefirió un fallo que indica que los empleados ya no tendrán que pagar por anticipado su seguridad social. Ahora, recuerden que actualmente para que alguien pueda trabajar con una entidad del Estado debe presentar el pago de la planilla de salud, pensión y areel de lo que es la seguridad social y solo así radicar la cuenta de cobro para recibir sus honorarios. Es decir, en muchos casos endeudarse primero para poder recibir el pago. Suena ilógico y hasta injusto, ¿no? ¿En qué va este fallo? ¿Cómo cambian la práctica las cosas precisamente para los contratistas? De eso vamos a hablar hoy aquí en directo. Los invito desde ya, por favor, para que nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones sobre este tema que es bien interesante para todos. Así que, así comenzamos en directo. Bienvenidos. El pago de la seguridad social es un dolor de cabeza para los contratistas. ¿Por qué cree usted que se ha convertido en un verdadero problema? Pues con esta pregunta salimos a la calle y con nuestro habitual voz pop vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Porque yo creo que tantos reprocesos como tantas exigencias que solicitan estas entidades es lo que permite que se vuelva como tan tedioso el pago de esta seguridad social. Se ha vuelto un dolor de cabeza porque, o sea, nosotros nos descuentan mensualmente o quincenalmente como nos paguen. Lo que pasa es que las ARLs dicen que ya son enfermedades comunes. O sea, cuando uno sufre un accidente en el trabajo y ya no responden cómo es. En mi caso tengo un accidente laboral desde el 2016 y esta es la fecha que la ARL cerró el caso que porque era enfermedad común, dijeron. Pero fue a raíz de un posesfuerzo en mi trabajo y más que todo es por eso, porque no quieren cumplir ya con lo que es. Dicen que son enfermedades comunes y pues también en parte de los trabajadores que obran de mala fe también. Entonces eso es lo que pasa. Pues porque es prácticamente un negocio. La seguridad social debe incluir solamente, yo creo, que el pago nada más para la salud y no obligar a la persona como contribuyente a pagar de una vez lo de su pensión. Ya que la pensión pues no alcanzaría, hay mucha gente que se va a quedar sin esa pensión al final de esos pagos. Eso es como una pirámide. Pues yo pienso que básicamente es por la carga que esto puede implicar para ellos, ¿no? Obviamente es muy importante que todo el mundo tenga los pagos en seguridad social, pero siento más que es el cargo financiero que esto puede implicar para las empresas. Eso es un cuello de botella, es una problemática social, porque muchos a veces pierden hasta el trabajo por no tener cómo pagar la seguridad social. Entonces más o menos es el concepto que tengo de ese tema. Porque puede que las empresas pues para evitarse algún pago adicional prefieran que cada persona se pague su seguridad social, independiente. Entonces puede que se eviten dolores de cabeza y trámites. El tema ahí es que muchas veces exigen el pago de la seguridad social mucho antes de que le hayan consignado a la persona pues lo que va a devengar. Entonces ahí es donde se ve como el complique. Pues pienso que se ha vuelto un dolor de cabeza porque generalmente exigen que ya esté paga la seguridad social cuando aún no han recibido pago por la prestación de sus servicios. Entonces pienso que en ese sentido se ha vuelto de pronto un dolor de cabeza para que digamos puedan realizar el pago antes de. Seis de la tarde, treinta y nueve minutos. Antes de comenzar a desarrollar nuestro programa en este espacio, quiero comentarles que esta florecita que tengo acá, que ustedes están viendo, que la hemos utilizado en todos nuestros espacios periodísticos aquí en Canal Capital, es precisamente en conmemoración al Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad. Aquí está, con las víctimas del conflicto armado. Se llama Flor No Me Olvides y precisamente es un símbolo con el que queremos hoy honrar a todas esas víctimas del conflicto armado colombiano. La Flor No Me Olvides en representación de todos ellos. Aquí también en Canal Capital y en el directo de Canal Capital estamos haciéndoles un honor y conmemorando a todas estas personas. Bien, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la idea es que garantice la igualdad de condiciones entre los contratistas por prestación de servicios y quienes tienen este tipo de contratos laborales. Para conversar sobre este tema me acompaña hoy la representante a la Cámara por el Partido Verde, Angélica Lozano, quien viene impulsando esta iniciativa para mejorar así las condiciones de los contratistas, y también el doctor Fabio Ignacio Hernández, él es miembro del Comité Jurídico de ACRIP y también experto laborista. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo. Todo gusto. Maravilloso, además que es con llamadas, mil inquietudes debe haber. Claro que sí. Sí, suponemos que hay muchas personas interesadas en este tema, del que queremos hacer mucha pedagogía. Explicar a la gente bien en qué consiste, cómo va este fallo, qué es lo que va a pasar, cómo va a cambiar entonces en la práctica todo este tema para los contratistas. Angélica, quiero comenzar contigo porque quiero que nos expliques un poco, la última vez que estuviste acá en Canal Capital, nos decías que si mañana el gobierno, el Estado, no apelaba a esta decisión del Tribunal Administrativo, ya quedaba en firme. Quiero que nos recuerdes, digamos, cómo quedó en ese momento y cómo está el fallo en este instante, en este momento. Bueno, Colombia es un país lleno de abogados, ¿no? Y para todo abogado leí, entonces voy a intentar ser lo más clara porque los ciudadanos no tienen por qué ser abogados. El fallo del Tribunal de Cundinamarca, que le ordena al gobierno nacional a tres ministerios, Salud, Trabajo y Hacienda, y al propio presidente, cuando yo vine al programa, teníamos el miedo de que ese gobierno apelara, es decir, que en lugar de aceptar el fallo y cumplirlo, apelara, lo que implicaba mandarlo para adelante muchos meses al otro gobierno. Por fortuna, no apelaron y el ministro de Salud está coordinando la mesa de trabajo, digamos, de cara a cumplirlo. Entonces, tenemos buenas noticias, el gobierno cumplirá, no evadió la decisión judicial y la decisión que tiene dos contenidos, una la va a cumplir pronto y la otra, me explicó el ministro, le va a argumentar al tribunal. Así que cuando quiera entramos en materia. Pero lo primero es eso, no apelaron, así que en cuatro meses entra a regir. Tienen que aplicar la medida. En el mes de agosto, desde agosto los contratistas ya tienen un drama menos en su vida. La pelea es más grande, pero al menos este alivio empieza a ser típico. ¿Y el Estado no tiene otra instancia? Es decir, ¿no podría pasar a algo que tumbe la medida? No, no, ya, en firme. Perfecto, bien, arrancamos bien, arrancamos bien. Sí, vamos ganando una. Sí, un alivio, un gran alivio para todos los contratistas. Bueno, doctor Ignacio, expliquemos bien a la gente en qué consiste este fallo, cómo cambia las cosas en la práctica ya cuando uno tiene que, bueno, actualmente es así, ¿no? Se paga inicialmente la seguridad social, salud, pensión, ARL, y luego se pasa entonces la planilla, esta planilla para poder uno pasar cuenta de cobro y en fin. Así funciona actualmente. ¿Cómo son las condiciones? Expliquemosle a la gente cómo son ahora en detalle y cómo cambiarían entonces. Bueno, para empezar, la obligación de pago en materia de salud viene desde la ley 100 de 1993 para los independientes. Luego, desde 1993, todos los que son independientes tienen la obligación de afiliarse a una EPS y pagar sobre su ingreso. El ingreso está comprendido por si yo recibo un salario, pues el salario, si yo recibo adicionalmente unos honorarios, los honorarios, y si encima estoy pensionado, pues también tendría que pagar sobre la pensión. Y si además tengo unas rentas de capital, como unos arriendos de dos o tres apartamentos que son míos, pues también tendría que pagar hasta un máximo de 25 salarios mínimos. Luego, la obligación en salud existe desde el origen. La obligación en pensiones surge en el año 2003. Y para riesgos laborales, también a finales del 2003, surge para un grupo de trabajadores independientes, no para todos, para los menos independientes de los independientes, los que van a la empresa, entran a la empresa, participan casi que del horario normal de la empresa, a esos en el 2003 se les incluye. Pero, ¿como empleados, contrato laboral o también independientes? Independientes, los menos independientes de los independientes. Bien, saludo inmediatamente a la gente que nos está siguiendo ya a través de nuestras plataformas digitales, a través de redes sociales, los invito para que participen y hagan parte de este espacio que bien saben que es para ustedes. Ahí está nuestra línea telefónica 457-8300 para que nos llamen inmediatamente, extensión 5225-5226 y hagan parte de esta conversación. Aquí tengo algunos mensajes que ya me están llegando. Héctor García, empresario independiente, se llama. Héctor García, empresario independiente, dice, por favor que cambie eso ya, no podemos seguir así. Castro Nelson, es una desgracia, hace cinco años que no tengo empleo, solo órdenes de prestación. Perdón, nunca voy a tener pensión así, es para llorar. Esa es la situación de muchas personas. Que, Angélica, estamos hablando de cuántas personas que están con este modelo de contratación. Pues, la batalla es grande. El fallo del tribunal es un alivio y es una cosa importante, pero pequeña. Lo grande que es, que así como Castro, como Nelson Castro, lleva años a punta de contrato de prestación de servicios, hay una realidad, los trabajos permanentes deben ser por contrato laboral. Y los contratos temporales, los servicios temporales, ahí sí es válida la figura de prestación de servicios. ¿Dónde viene el lío? Que se ha disfrazado de temporal, lo que en realidad es permanente. Dicho de otra forma, se ha disfrazado de prestación de servicios, lo que es laboral y lo que amerita todos los derechos laborales. Aportes compartidos de salud y pensión, porque es que el independiente está clavado porque paga todo. Paga el 12% de salud del 12.5 de pensiones. En cambio, el contrato laboral es compartido. 4% del empleado y el resto lo pone el empresario, el empleador. Entonces, ¿qué pasa? Además de la cesantía, las primas, las vacaciones. Estos derechos laborales fueron producto de una lucha de más de un siglo. Y hoy, para los contratistas de prestación de servicios, estamos ante una nueva esclavitud moderna. Entonces, lo primero que yo quiero es clarificar eso. Si el servicio es temporal, es válido y está bien ese contrato. Los que son independientes, trabajadores a cuenta propia, que dicen, yo no quiero tener jefe, yo prefiero tener un contrato aquí, otro aquí, manejo mi horario. Es una decisión. Ahí vale. Pero cuando lo contratan para trabajar cumpliendo horario en algo que es absolutamente misional, es decir, que hace parte del trabajo cotidiano de la empresa o de la entidad, porque llevamos a ese detalle, pues lo único que están haciendo es robándole las prestaciones sociales. No le quieren pagar ni asumir los derechos. Entonces, tú me decías, ¿cuántos son? Hoy son 300 mil en el sector público, desde alcaldías del municipio más chiquito, alcaldías locales en Bogotá, entidades del distrito, hasta la presidencia de la República. Y hemos estimado, y ahí sí faltan datos claros, en 500 mil personas en el sector privado, sobre todo profesores de colegio y universidad privada y en el servicio personal de salud de las empresas. 800 mil personas, entonces, trabajando con este modelo de contratación. A propósito de eso, ya voy a la línea porque tenemos llamada. A propósito de eso, para poder entender bien este tema y ponerlo en contexto, ¿por qué, a propósito de eso que decía Angélica, ¿por qué se contrata lo permanente, algo que debería ser temporal? Digamos, ¿qué es lo que hay detrás ahí? ¿Qué es lo que buscan las empresas con esto, las entidades? Sí, es interesante porque desdibujamos completamente el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, al punto que el otro día entré a una página de internet y decía, ¿qué es mejor para ti contratar, como dependiente o como independiente? No es una opción. Si yo soy dependiente y yo entro a la empresa, recibo órdenes, me sancionan, me castigan, me premian, existe una jerarquía, es un contrato de trabajo y debe estar regido por el Código Sustantivo de Trabajo. Si soy una persona autónoma, independiente, hago las cosas con mi capacidad técnica y tengo con mis propias herramientas, en ese caso yo puedo ser un trabajador independiente. Manejándose en tiempo. Sí, exactamente. Ahora... ¿Pero por qué lo hacen, doctor? No, pues obviamente el efecto económico es que contratar a una persona por prestación de servicios implica no tener que pagar prima de servicios, cesantía, intereses a la cesantía y hasta la ley del año 2003, que modificó el tema en pensiones, ni siquiera había obligación de pagar pensiones. Increíble, es ayer. Exactamente. Es que ese mandato es de ayer, cuando tenemos un país adulto envejeciendo, 50 millones de personas, ahora tenemos menos hijos, más informalidad laboral. Entonces, lo que decía el señor en su mensaje, Nelson, el ahorro para la pensión es realmente escaso y ese es el mayor reto. Tenemos 2 millones de colombianos con pensión y somos 50 millones. ¿Y cuántos adultos? Y a expectativa de vida mayor. Antes la gente moría a los 70, ahorita estamos en la expectativa de vida de 77 y 80. Bueno, Angélica, doctor Fabián, es un tema que se está moviendo bastante en redes sociales y ya tenemos nuestra primera llamada telefónica, así que vamos con él. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches, con Mario Montoya. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos pendientes de si tiene preguntas, si quiere compartirnos algo. Cuéntenos. Sí, sí, no, yo pues quiero compartir y también una pregunta. Sí, cuéntenos. Sucede que yo trabajo con prestación de servicio y a mí me cobran lo que es la pensión ARL y salud. Pero entonces, cuando yo estoy trabajando con prestación de servicios a una empresa, ellos me obligan a mí, primero que todo, a que yo tengo que cumplir como si no fuera prestación de servicio, sino como fuera empleado de esa empresa, ¿cierto? Dos, yo contraté otra prestación de servicio con la misma empresa y me estaban cobrando doble pensión, doble seguridad social. O sea, pienso que no es lógico que al tener yo dos prestaciones, estén pagando doblemente la seguridad social. Muy bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Angélica, ¿qué querías decir algo? Mario, exactamente eso que has descrito es que disfrazan de temporal y de servicios lo que en realidad es laboral. Y en esto tenemos que haber una discusión muy frentera. Hacer empresa en Colombia es difícil y por eso tenemos que apoyar a los empresarios. Pero aquí hay que jugar limpio y sobre la mesa. Hay que buscar medidas para que aumente la formalización. Porque a muchas veces le dicen, estas son las condiciones y si no le sirve, bien pueda, váyase que habrá otro que tome este servicio. Así que necesitamos que el Ministerio de Trabajo fortalezca la capacidad de control, de supervisión y de sanción. Esto es en el sector privado. En el sector público lo barato sale caro. Porque, por varias razones que vamos a ver, la Agencia Nacional de Defensa del Estado está perdiendo todos los días casos. Porque si usted ha estado por servicios en el Estado, y aquí estamos en un canal del distrito y el distrito es campeón en este tipo de contratos, puede demandar. Y si demanda, se le demora, pero gana. Le doy un caso dramático. Una señora del IDU trabajó 19 años como prestación de servicios en el IDU, una entidad distrital. La señora se puso a sumar cuánto tiempo estuvo sin contrato en 19 años, mientras se actualiza el PAC, o sea, el presupuesto, luego patinando el contrato, luego que le firmen. Tres años y medio. Obviamente, trabajan, además trabaje y gratis. Y trabaje porque si no, ahí no le renuevan. Esa señora no sabe lo que es un día de vacaciones, es decir, un día de descanso remunerado. Esas son las vacaciones. Las vacaciones no es no hacer nada. Cuando la gente está desempleada, está muy feliz. No, está con los pelos de punta, de angustia de qué va a conseguir. Entonces, el Estado está siendo condenado todos los días. Y es lo que necesitamos, que el Estado, desde la nación hasta los municipios, comprendan que no puede armar nóminas paralelas, que se prestan para corrupción, porque se prestan para clientela. Uy, a este lo contrató por cinco millones y a este por uno. Hacen lo mismo, pero es que este es el del doctor no sé qué y consígame votos para no sé quién. Entonces, Mario, lo del segundo contrato, tuviste dos contratos y por cada uno te tocó pagar. Eso es injusto, pero así está la ley. Y esa es la pelea que estamos dando grande. Hay que derogar eso para que hagas un solo aporte por todos los contratos que recibas. Tal vez por el del valor más alto, reconociendo que tienes otro ingreso. Pero es que lo que hay hoy es obligatorio aportar por cada uno. Y un dato final, qué pena, además tienen que pagar muchas veces, según el monto, la retención en la fuente o el ICA o las estampillas. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se aprueban estampillas, tanto el Consejo como el Congreso, para la universidad distrital o para no sé qué. Esa no es la forma de financiar la universidad pública, porque están clavando a los contratistas corrientes. Así no es la financiación de la educación. Bien, abogado, quería que detalláramos un poco en ese tema que ha tocado la representante Angélica, de qué pasa en el caso también del señor Mario, qué pasa cuando la persona tiene varios contratos. Es decir, actualmente se paga entonces seguridad social por cada uno de los contratos. Si yo tengo cinco contratos, cinco veces tengo que pagar. Se paga una vez en la planilla o en la planilla asistida. Pero si tengo cinco contratos con diferentes entidades. Sumo los valores de los cinco contratos, le saco el 40% y sobre ese 40% hago el pago de la seguridad social. Actualmente funciona así. Pero tiene que pagar por todos, es lo que dice Mario. Sí, tiene que pagar por todos. Yo pago por todos. Yo tengo que sumar todos mis contratos de ese mes, sacar el 40%. ¿Por qué el 40% y no el 100% de lo que recibo? Porque se supone que yo soy independiente. Y como independiente, yo tengo que pagar mi agua, mi luz, mi teléfono, mi computador, mi tinta, mi papel. Luego, la ley entiende que de cinco millones que yo recibo ese mes, cinco por cuatro, veinte, dos son ingresos míos y sirven para que yo coma. Los otros tres millones, pues son el pago de mi arriendo, de mi oficina y todo lo demás. Eso es bien divertido cuando uno enfrenta el hecho de que a mí me contratan para que entre a las ocho de la mañana y salga a las cinco de la tarde de una empresa, de una entidad donde realmente quien está poniendo todos los medios de producción es el empresario. Me voy con Blanca, saludo a Blanca. ¿Qué tal Blanca, cómo estás? Hola. Hola. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que mi pregunta va dirigida a la doctora Angélica. Yo también tengo un contrato por prestación de servicios, el cual se ha venido renovando desde hace 19 años. Mi pregunta es, ¿yo tengo derecho a ser contratada directamente por la entidad? Más a sabiendas que ahorita se me acaba el contrato y entonces el supervisor de mi contrato dice que ya yo ya no sirvo, o sea, que ya los contratos con tanto tiempo ya no tienen ninguna validez y que deben salir de la entidad que además es una entidad del Estado. Bueno, Blanca, derecho automático a que te contraten no tienes, pero tú presentas la demanda y ganas, y ganas absolutamente porque eso es un Estado absurdo, inconstitucional de las cosas. El Estado no puede tener a una persona por 19 años para servicios temporales. ¿Qué más prueba de que es permanente? Hay varias barreras, una es la ley 617 del 2000, que fue una reforma salvaje que hubo en esa época. Santos era ministro de Hacienda del presidente Pastrana y esa reforma le puso unas barreras que ha hecho que las entidades no dan abasto con su planta de personal, entonces contraten por servicios. Después, eso se presta para manipulación y se presta para clienteles, pero la mayoría de la gente se necesita prestando el servicio, pero de forma permanente. Yo fui alcaldesa de Chapinero hace varios años y se necesitaba un certificado de no hay. Entonces la Secretaría de Gobierno expedía, certifico que no hay personal de planta para hacer control urbanístico de licencias de construcción. Con ese certificado nos dejaban contratar a alguien de servicios. Pero yo me quiero devolver a un punto atrás del caso de lo que explicaba aquí el doctor. Y es que hay una injusticia. Las personas que ganan un salario mínimo por contrato pagan sobre el 100%. Es decir, si usted gana el mínimo por servicios, 800 mil pesos, usted cotiza sobre el 100%. En realidad le están descontando de entrada 250 mil pesos. El que gana mil pesos más que el mínimo, 50 mil pesos más que el mínimo, cotiza sobre el 50%. Entonces ahí hay una inequidad con el del mínimo. La idea no es clavemos a todo el mundo al 100%, pero miren que al más pobre se le da más duro. Y la realidad es que la mayoría de gente tiene el ingreso más modesto. Muy poquitos pues tienen de varios salarios mínimos. Pero además le muestra también el venenito para el que gana más de un salario mínimo y cotiza sobre el 40%. Hoy cuando Blanca o Mario hace su aporte y dice, bueno, si quiera sobre el 40%, no me toca sobre el 100%. Y sí, es un alivio hoy, este tiempo. Pero cuando usted esté viejito, cuando usted, doña Blanca, que ya lleva 19 años ahí, usted vaya a mirar cuánto tiene ahorrado cotizado para su pensión, usted no cotizó sobre el 100%, usted cotizó sobre el 40% y la pensión va a ser sobre el 75% de lo que usted ahorró. Entonces los colombianos en este modelo estamos atrapados y nos estamos dando un tiro al pie, se nos viene una vejez de pobreza. Entonces aquí lo que está en juego es un sistema económico de, uff, para ganar más plata, clavémoslo y recortémosle prestaciones sociales y eso lo hace el Estado. El gobierno es campeón, va a Ginebra, Suiza, firma todo, trabajo decente, ratifica leyes, acuerdos y viene a tumbar a los que trabajan en el Estado. Muy bien, tenemos que irnos a la pausa, antes de la pausa el dato. Después, mire, vamos a seguir ampliando este tema, sigan escribiéndonos que aquí estamos haciendo mucha pedagogía informándonos sobre este tema. Aquí lo tenemos, el dato de hoy. Miren, el contrato de prestación de servicio es de carácter civil y no laboral, ya lo vamos a explicar bien. Por lo tanto, no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado un contrato con vínculo laboral, ¿verdad? Por tal razón, no cuenta con periodo de prueba y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales, de carácter civil y no laboral. Vamos a estar ampliando este concepto después de la pausa, así que ya regresamos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hoy se cumplieron 70 años del golpe de violencia que sufrió Bogotá a raíz del asesinato de un importante líder político. Las causas de ese crimen y las devastadoras consecuencias que ocasionó no acabarán nunca de conocerse. Las hipótesis que se han expuesto aparecen influenciadas por pareceres políticos de los comentadores. Lo que sí se acepta por todos es la existencia de un plan que coordinó la toma de emisoras de radio y la transmisión de mensajes incendiarios que invitaban a la violencia, al saqueo y a la protesta popular. Dios libre a Colombia de vivir otra vez una experiencia de destrucción e incendio, de crimen y venganza, de odio y rebeldía, como se vivieron en abril de 1948. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Es una metáfora realmente de lo que pasa en la Semana del Arte, porque están sucediendo muchas cosas y uno no se da cuenta y cuando llega, ¡guau! es un mundo completamente distinto. Muy bien, siete de la noche, un minuto, gracias por seguir allí conectados y en sintonía en directo de Canal Capital. En resumen, el tema o el problema más bien es el siguiente, lo que está pasando actualmente. Si usted es contratado por una empresa mediante el modo de prestación de servicio, que eso se da mucho en las entidades distritales, también en el sector privado, mediante este modo de prestación de servicios para poder firmar un contrato debe presentar primero el comprobante de que pagó la Seguridad Social, ¿cierto? Salud, pensión y ARN. La pregunta es, ¿cómo podemos obviamente esperar que la persona pueda pagar eso si no ha recibido todavía sus honorarios? De eso hemos querido hablar hoy aquí en directo de Canal Capital, informarnos sobre este tema, porque muchas veces la gente entra a estas entidades distritales y hace prácticamente lo mismo que hace el compañero, ¿cierto? No se informa, no sabe a qué tiene derecho. Por eso hemos decidido hablar sobre este tema el día de hoy. Tengo varios mensajes aquí de Facebook Live, pero antes me voy inmediatamente a redes sociales, ya los voy a leer aquí en redes sociales. Me voy con Gustavo, voy con Gustavo que tiene lo más destacado de Twitter. ¿Cierto, Gustavo? Adelante. Así es, Luz, las redes las tenemos a colapsar, todo el mundo le interesa este tema. Siga participando a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital. Use el hashtag en directo Capital y aquí nuestros expertos en tiempo real responderán sus preguntas y opiniones. Comencemos esta ronda de preguntas y opiniones a ver qué están diciendo nuestros televidentes el día de hoy. Arrobia Clau MSN. Hay muchas entidades donde los contratistas son tratados como si tuvieran un contrato normal, con horarios y tiempos. Clau, gracias por estar conectados con nosotros aquí en en directo de Canal Capital. Recuerden, sigan participando a través de nuestra Facebook Live, Periscope, cuenta de Twitter y nuestra línea telefónica que está habilitada para responder sus preguntas y opiniones. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es arroba Pipe Cap. ¿Cómo se puede evitar que se siga contratando por prestación de servicios a trabajadores en aquel cargo del giro ordinario en los negocios de las entidades públicas, como enfermeras y médicos? Pipe, gracias por estar conectados ahí con nosotros en en directo de Canal Capital. Ya nuestros expertos estarán tomando apuntes para resolver esta pregunta que nos acabas de plantear aquí, en en directo de Canal Capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente, arrofa Rafa Vega L22. La Corte Suprema y la Corte Constitucional han contaminado al Estado colombiano a que deje de lado esta práctica y que acude a los estándares internacionales de la contratación de empleados públicos en Colombia. Más contratos laborales y menos CPS. Rafa, gracias por tu comentario aquí en el día de hoy en el directo de Canal Capital. Recuerden, sigan participando a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Pericop, nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital. Luz Helena, continúe con nuestros invitados. Gustavo, es que tengo aquí el celular que me entra cada tres segundos un mensaje. La gente está participando bastante activamente por fortuna. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ahí ha sido una pregunta, dos comentarios, una pregunta, Angélica, de un tema que también, que además tú trataste, ¿no? Que tú debatiste en el Congreso. Y es cómo se puede evitar que se sigan presentando este tipo de contratos, este tipo de modelo de contratación, en el caso de las enfermeras, por ejemplo. Yo hice un debate sobre el sector salud enfocado al personal, al talento humano. Y es dramático. Las enfermeras, por esencia, por naturaleza, tienen subordinación a quienes dirigen el tratamiento. Por esencia. Entonces, es un abuso completamente de las EPS para no pagar, esto es el negocio, socios, para no pagar vacaciones, primas, cesantías y el aporte de seguridad social. Con los médicos pasa algo similar. Ya el sistema de las EPS es bien inhumano al forzar chequeos en 10, 15 minutos. Además, por ser mal pago, muchos de los médicos generales, pues van a, y no los especialistas ni se diga, tienen varios, varios contratos. En los especialistas les conviene a ellos, porque son especialistas, entonces es una cosa especial y tienen un ingreso. Algunas especialidades, no generalizo, altas. Pero el personal de las EPS en el sector privado, que casi todas las EPS los necesitan, es control, supervisión. Pero el Ministerio de Trabajo sabe qué está haciendo, dormido. La Ministra de Trabajo no para bolas este tema. Constanza Lozano dice, encontraron el modo de quitarnos el poco dinero, las empresas, la empresa se inventó, las cooperativas y los jefes inmediatos para poderle quitar el dinero a los empleados. ¿Dónde está nuestro derecho social? Lady Salazar, si tengo un contrato por prestación de servicios, pero veo que es una incertidumbre el contrato, porque es trabajo permanente el puesto, pero los cambian cada vez, cambian a las personas, el personal. Tengo que cumplir horario y no me pagan extras ni tampoco dominicanos. Dolcey Barragán dice, Estado es el mayor patrocinador de esta modalidad de contratación. Juan Francisco Arias, yo trabajo en clínica, soy médico y en público y en privado me explotan por igual. Mónica María Ruiz dice, hola, ¿qué se piensa o cómo se va a manejar el asunto en el cual uno da unas conferencias en el cual no tiene contrato por prestación de servicios porque no labora para ninguna empresa y solo va a dar una conferencia pero tiene que cotizar por un salario ni si. Doctor, ¿qué le podemos responder? En el caso de Mónica, por ejemplo, que me parece interesante la pregunta. Sí, bueno, antes de ese punto yo sí quiero que miremos la situación. Hay dos elementos. Uno, la contratación y el abuso de la contratación a través de prestación de servicios. Ese es un elemento. Y el otro, pues la obligación del prestador de servicios de cotizar y pagar antes de haber recibido. Esos son los dos grandes elementos. En las razones por las cuales se contrata por prestación de servicios también hay diferencias. El sector público tiene unas limitantes, como tú decías ahora, por ley y por plantillas de personal. Se llena la plantilla, son 50 personas, están las 50, necesitan dos, tres, cuatro más y empiezan a contratar por fuera a través de prestación de servicios. No hay en ese momento como un interés de tumbarle a la gente las prestaciones sociales, sino que simplemente es imposible por norma contratar a las personas directamente. En el sector privado la actividad sí puede ser bastante diferente. Lo que nos comentaban ahorita, de 19 años y ya no le gustó al jefe, entonces me da por terminado el contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es el efecto más importante ahí? Pues una indemnización por terminación injustificada del contrato. Pero está en servicios, claro. No existe, está en prestación de servicios. Mientras que si hubiera estado contratada directamente tendría una indemnización que le permitiría resolver su vida durante unos cuantos meses. Eso no existe. Entonces, la empresa tiene sindicato. Con el sindicato ha firmado una convención colectiva. Eso aumenta los costos de producción. Entonces, a un grupo lo contrato por prestación de servicios. Eso también afecta a estas personas. Luego, las razones para contratar son diferentes tanto en uno como en el otro. En otro sector. Ese es eminentemente económico. Muy bien. Luis Cortés dice, los contratistas ganan un dinero mucho mayor que los demás trabajadores para alcanzar a cubrir toda esta serie de garantías laborales. Ya eso depende de cada persona contratista. Claro. Luz Helena, yo quiero reforzar el comentario que hace el señor. Y es que hay un desmantelamiento de los derechos laborales. Y ese desmantelamiento no es una casualidad. Ha sido una decisión política intencional. Cuando usted ve el gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe, con su ministro Santos, que es que además son todos de la misma cobija, no quiero hacer proselitismo, pero eso lo tenemos que ver. El Estado colombiano, el tamaño del Estado colombiano, no es tan grande. ¿Por qué hay tantos contratos de prestación de servicios en el Estado? Hay una parte sin duda que es politiquera. Hay una parte sin duda que no se necesitaría vincular y lo utilizan, se aprovechan y entonces meten personas que no están llamadas. Pero el grueso sí se necesita. Pero aquí nos han vendido en la historia, ah no, este Estado no puede integrar a las personas que cumplen su función. Es que le doy el ejemplo. Si la alcaldía de Chapinero, metro cuadrado más caro de Bogotá, el mayor desarrollo inmobiliario, tiene una persona para controlar las licencias de construcción, ¿cómo quieren que después no se caigan? Luego viene el SPACE en Medellín y ¿quién le hizo la vigilancia? No nadie. ¿Por qué? No porque no hay. Entonces luego le dicen, no, es que el Estado no puede crecer. Entonces aquí sí hay una discusión política, una concepción política. Y con la otra mano el garrote. Garrote los sindicatos. Las empleadas del servicio doméstico han hecho un trabajo divino. Son las mujeres luchadoras. Esas sí que en una esclavitud total, porque además las, ah, las, la muchacha. Ellas se organizaron en un sindicato y han hecho un proceso muy bello, algunas de ellas. Y me explicaban que al principio que ellas se reunían los domingos, porque traban el resto del tiempo, y que en la casa decían, no, yo voy a una reunión, porque les daba pena decir la palabra sindicato, porque la asociaban con guerrilla, la asociaban con mal. Revolucionarias. Entonces. Con ateísmo. Con ateos. O sea, el demonio. No, el demonio es dejar robar a los colombianos. Y esos derechos laborales son los que estamos luchando aquí. Y la pelea es dura. Entonces necesitamos que ustedes abran bien los ojos y no caigan en el cuento de los que quieren debilitar los derechos. Bueno, nos siguen entrando mensajes. Luis Edardo Lancheros, Ramírez, por favor, reestructuren esa forma de contratación. Denle más beneficios. Los contratistas tienen derecho a los beneficios de un contrato formal. O eliminen ese tipo de contratación, o ponen, entre comillas, esclavista. Lady Salazar dice, ¿Los contratistas que tenemos que cumplir horario tenemos derecho a que nos paguen recargo nocturno y dominicales? Pregunta, abogado. No. La cobertura del contrato de prestación de servicios es de tipo civil, está dentro del derecho civil. Esto se divide en parcelas. Y ese está regulado independientemente. La parte del derecho laboral tiene su propio código. Digo, la parte del derecho cooperativo tiene su propia normatividad y la parte del derecho penal, por ejemplo, también tiene su propio código. Lo que decíamos nosotros en el dato, que yo creo que es bueno que quede claro, que decíamos que hay unos contratos de contratación civil y otros de contratación laboral. ¿Cuál es la diferencia que quiere decir si nos lo explica, doctora, de manera muy sencilla? Ahí está la trama. El contrato de trabajo laboral tiene unos elementos importantes. La prestación del servicio es personal. Me contratan a mí y solo a mí. Me quieren a mí para que hagan una actividad. Y esa actividad va a ser subordinada. Subordinada significa dos cosas. Una, que el empleador me dice qué hacer, dónde, cómo y cuándo. Luego me da órdenes. Yo no soy independiente, yo no soy autónomo. Recibo información del empleador. Instrucciones. Instrucciones del empleador. Y como resultado de ese elemento, si incumplo, hay una facultad sancionatoria. Y entonces, me sanciona, el empleador me llama la atención, me suspende el contrato laboral por unos días. Y el resultado de esos dos elementos, de yo ir a trabajar y de recibir esas órdenes, es que me paguen un sueldo. Muy bien. Tengo que decir en este momento, tenemos que concluir. Y mire, tienen que prometerme que sí, que vamos a hacer una segunda parte, porque es que tengo una cantidad de mensajes que ustedes nos imaginan a través de redes sociales. Hay gente muy interesada en este tema. Además, tengo que decir también que somos tendencia, en este momento nos está informando nuestro equipo de redes sociales, que somos tendencia con este tema de seguridad social para los contratistas. Producción, quiero saber si tenemos, para un mensaje final, listo, tenemos un minuto. Prioridad a los televidentes, obviamente. Dice acá, Luis Cortés, los contratistas ganan un dinero mucho mayor que los demás trabajadores. Sí, ya lo leí. Ese ya lo leí, sí, señora. Jairo Ávila Lázaro. Quienes deberían preservar los derechos laborales son los primeros que los violan. Las entidades del Estado son las que más contratan OEPS. Sí. Es verdad que los contratistas ganan más dinero que los funcionarios. Si se ajusta a este rubro, los precios del contrato bajarían para el siguiente periodo. Claro, si continúa el contrato, que ya no debería ser permanente, cosa que no va a ocurrir. Eso nos lo dice Felipe Suárez. Estefania Ángel, exigen para contratante, exigen para contratante pagar salud y pensión, para pagarte un pago mínimo. En mi caso, como fisioterapeuta, el pago en domicilio es después de dos meses, pero sí manejamos horarios. En fin, tengo una cantidad de mensajes. Angélica, comprometida para volver acá y hacer una segunda parte. Por favor. Y doctor Fabián Ignacio, le agradecemos también si nos puede acompañar nuevamente. A ustedes, mil gracias por la compañía, de verdad. En angélicalozano.com, dejen sus preguntas. Esta es una lucha gigante. Acabamos de ganar un alivio que ustedes paguen después de que les hagan el desembolso. Pero la lucha es grande, porque la lucha es que se respeten los derechos laborales y es corrupción disfrazar de temporal lo que es permanente. Un dolor de cabeza menos, de todas maneras, pero el trabajo continúa. Gracias por la sintonía, por acompañarnos, por estar allí conectados con el directo de Canal Capital. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en nuestro programa. Feliz noche.